¡Suscríbete al canal! Y todo lo que vais a ver a continuación procede de un amor intenso al Papa y a la Iglesia, en un esfuerzo por proporcionar datos y testimonios que puedan servir para llegar a conocer lo que realmente sucedió en Garabandal. Este amor a la verdad y a la Iglesia es lo que nos ha animado a realizar este trabajo. Nos sometemos a la autoridad de la Iglesia, a quien corresponde el juicio definitivo sobre estos hechos. Espero que os ayude a uniros más al Señor y a nuestra Madre. Muchas gracias. La década de los 60, en San Sebastián de Garabandal, es uno de los acontecimientos más importantes de la historia. Pero no solo eso. Este hecho, este mensaje, es importante para ti. En Garabandal, Nuestra Santísima Madre del Cielo vino a traer una llamada a la conversión para todos sus hijos. A la Eucaristía, se le da cada vez menos importancia. Debéis sacrificaros más. Ya estáis en los últimos avisos. Incluso hace referencia a un aviso, un milagro y un posible castigo. La Madre de Dios vino a una aldea perdida del norte de España para sostener a todos sus hijos en un periodo especialmente difícil de la historia humana y de la Iglesia. ¿De qué estaba hablando? ¿Estamos viviendo tiempos cruciales? Sacerdotes, obispos y cardenales van muchos por el camino de la perdición y llevan con ellos a muchas almas. Esto era difícil de creer en la década de los 60. Ahora, ya no. En el transcurso de esta investigación, hablaremos con expertos, médicos, teólogos y testigos oculares para tratar de responder a las preguntas clave. ¿Qué sucedió exactamente en Garabandal? ¿Por qué fue tan rápidamente ignorado y olvidado? ¿Realmente ha sido estudiado? ¿Fue silenciado? ¿Es auténtico? ¿Por qué no ha sido aprobado? Miles de apariciones, milagros, grandes gracias de conversión. Son, hoy, una catarata imparable. Nuestra señora del Carmen de Garabandal, continúa derramando sobre el mundo sus bendiciones. Ella, la madre de Dios y madre nuestra, desea que sus hijos vuelvan a Dios antes de que sea demasiado tarde. Soy el padre José Luis Saavedra. Soy doctor en Teología por la Especialidad de Historia en la Universidad de Navarra. Bueno, soy Jorge Fernández Díaz, soy ingeniero industrial, inspector de trabajo, pero toda mi vida, durante 40 años, hasta ahora, interrumpidos, pues he estado en la vida pública. Yo me llamo Ángel María Rojas. Entré hace más de 62 años en la Compañía de Jesús, me ordené de sacerdote hace un poco más de 50 años. Soy Javier Paredes, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Estatal. Y entonces comprenderás que yo las apariciones de Garabandal las vea también con mentalidad histórica. En cada lugar de apariciones, el mensaje que Dios permite dar a la Virgen o que da Dios mismo a través de ella, viene a ayudar a la Iglesia de una manera concreta en su tiempo y la sociedad y la historia real en la que está viviendo. Lourdes era una lucha contra el racionalismo. La Virgen le pidió a Bernadette beber barro y comer hierba. La gente estaba escandalizada cuando vio eso y hoy 5 o 6 millones de personas visitan Lourdes cada año. Fátima, la lucha contra el comunismo, el daño que iba a hacer una ideología que se convirtió en un totalitarismo que acabó con millones de personas. En Garabandal el mensaje es todavía más fuerte. Bueno, creo que el momento en el que la Virgen viene aquí, a San Sebastián de Garabandal, es un momento desde mi punto de vista muy especial. Es una historia de la Iglesia claramente. Garabandal coincidió en sus años con los mismos años del concilio Vaticano II. Garabandal empezó en el 61, terminó en el 65, el concilio empezó un poquito después y terminó el mismo año. El concilio Vaticano II, año 62, 65, y la Virgen, mientras tanto, está aquí apareciéndose y diciendo unos mensajes. Uno entiende ahora, con mucha más profundidad, el porqué de en ese momento histórico. Durante el siglo XIX triunfa una idea que venía arrastrándose desde siglos, concretamente desde la ruptura de la cristiandad, desde Lutero, que era la introducción del concepto de autonomía del hombre. El hombre es un ser autónomo que se puede dar a sí mismo sus propias leyes. Eso mismo ocurre al final del XIX y principios del XX dentro de la Iglesia. De hecho, Juan Pablo II, en una de sus encíclicas más importantes, se llama Veritatis Splendor, en los números 4 y 5, habla de una crisis enorme introducida dentro de la Iglesia, donde los mismos seminarios y facultades de teología se han apartado de la doctrina de la Iglesia. Y en los diez años siguientes al concilio, 17.000 sacerdotes se secularizaron y 25.000 religiosos y religiosas abandonaron la vida consagrada. Y lo vemos concretamente en la crisis de las vocaciones. Normalmente, hasta el año 1964, se mantenían en un nivel de 8.100, 200 seminaristas mayores en España. El año 1964 baja al número de mil y se mantiene en mil algo. O sea, la crisis en torno a los años siguientes al concilio fue increíble, increíble. En el año 62, exactamente cuando empieza el concilio Vaticano II, se produce la crisis de los misiles entre Estados Unidos y la Unión Soviética, con ocasión de la colocación de aquellos misiles que había instalado la Unión Soviética en la Cuba de Fidel Castro. Eso es octubre del 62. Sabemos que se estuvo al borde de una guerra y ahí parados esperando órdenes. Mientras tanto, el teléfono rojo sin parar de comunicar entre Kennedy, Khrushchev, etc. Ha sido momentos de una extraordinaria, de una extraordinaria gravedad, en lo que hace referencia a la posibilidad de que estallara un conflicto nuclear, absolutamente. Vamos a ponernos, en 1961, los que conozcan Garabandal, que echen la vista atrás lo que era Garabandal, el pueblo San Sebastián de Garabandal, a donde no se podía subir en coche, con unas niñas que eran prácticamente analfabetas, que muchas de las cosas que les decía la Virgen no las entendían. ¿Por qué la Virgen les dice a unas niñas unas cosas que no entienden, pero quisiera que las transmiten? Porque Garabandal es una aparición para todos nosotros. Pues yo soy David de Olivio Coasío, nací el año 1935 en San Sebastián de Garabandal, y allí viví casi toda mi vida. Yo soy Celina, nací en San Sebastián de Garabandal, y tengo 83 años, o sea que nací el 23 de octubre del 35. Yo soy Maximina González, hermana de la madre de Conchita, tía de Conchita y madrina. Soy José Román Serrano Martínez, en su día estuve en Garabandal, en el año 61, era 20 añero, mi padre tuvo la fortuna de llegar a Garabandal a través de un buen amigo, Eustaquio Cuenca. Y bueno, de alguna manera se llevó un acuerdo entre ellos de decir, oye, ¿por qué no va tu hijo a dar unas casas por allí a estos chabades? Pasa un fenómeno un mes o dos meses allí, en el verano entero. El pueblo no se parece nada hoy a cómo era entonces. Entonces había muchos pedruscos, muchas piedras, charcos, desigualdad del terreno, era complicado andar por el pueblo en aquel tiempo. Allí me preguntan a veces, me dicen, ¿allí fuiste al colegio? Digo, allí hice las carreras detrás de las ovejas, al colegio muy poco. Cuando nevaba, que no podíamos salir al campo a trabajar, entonces íbamos que eran fiestas para nosotros. Pues casi todo el trabajo era al 100% ganadería, vacas, caballos, ovejas. Como todos trabajábamos al campo, el primero que terminaba de meter la hierba, ahora por ejemplo, en este tiempo, iba a ayudar al que iba el último, siempre andábamos así. En casi todas las casas oía usted que las cocinas se estaban rezando el rosario. Yo me recuerdo de mis padres, yo recé mucho, y me hacía la dormida a veces para no rezar el rosario en casa. Pero era un pueblo muy súper religioso, un pueblo muy bonito era, muy bonito era. Yo tenía 26 años, cuando empezaron las apariciones, que empezaron el 18 de junio de 1961. Ese día, cuatro niñas, Mariloli, Jacinta, Maricruz y Conchita, están jugando en el pueblo, robando unas manzanas de un vecino, cuando, de repente, escuchan un trueno. Levantan la cabeza, miran hacia los valles cercanos, por ninguna parte ven la posibilidad de una tormenta. Es lo mismo que había sucedido en el comienzo de Fátima y en el comienzo de Lourdes. Un trueno es de lo que nos habla tanto Sor Lucía como Santa Bernadette. Las niñas están ahí reconociendo que han obrado mal, viendo que Dios les está hablando a través de ese trueno, y, de repente, una de ellas cae de rodillas, su rostro se vuelve hacia el cielo y se queda pálida con un rostro como la cera. Cuando va a salir una de ellas corriendo a llamar a la madre de la niña, de repente, las tres que están a su lado caen de rodillas también y comienzan a ver lo mismo que está viendo a ella. Es un ángel y, sin decirles nada, les llena como de asombro. De hecho, cuando salen del éxtasis, desconcertadas y como en silencio, deciden ir corriendo a la iglesia. Cuando van bajando, una niña les dice, ¿pero dónde venís así? Ya responden, es que hemos visto al ángel. Ellas se van corriendo y llaman a la maestra. Queda tan asombrada la maestra que les dice, vamos a ver dos o tres días si esto continúa. O sea, ella se ve que confía en sus alumnas, que sabe que son chicas normales y que lo que les ha sucedido puede pasar. Al día siguiente, el párroco don Valentín las entrevista, una por una, sin encontrar contradicciones entre sus testimonios. Esa tarde, vuelven a la calleja solas, rezan el rosario, pero no sucede nada y tienen que volver a casa sin tener ningún éxtasis. Esa noche, cuando se van a acostar, las cuatro, cada una en su casa, escucha una voz que les dice, no os preocupéis, que me volveréis a ver. Los primeros días fueron la cosa más maravillosa del mundo. Y primero yo decía, ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? Claro, ya me entró la curiosidad de verlas. Rezaban el rosario y al terminar el rosario, era cuando tenían el éxtasis y se quedaban rígidas. No las podíamos mover del sitio, ni un dedo, ni mover un dedo, ni nada. Pues venía gente que no creía en las apariciones y le hacían daño a las niñas. Las pinchaban, le metían unos focos por los ojos, porque no pestañearon nunca. Las niñas nunca pestañearon, siempre miraban al cielo con los ojos abiertos. Entonces las madres vinieron donde nosotros, llorando, por el amor de Dios, cuidar de nuestras niñas que las están maltratando. Entonces a partir de ahí, nosotros los mozos, que éramos unos 20, pues las cuidábamos, andábamos con ellas. Y fue maravilloso porque nos enterábamos prácticamente de todo. Pues el cuarto o quinto día ya está el párroco tomando nota de lo que sucede y dice que hay 600 personas viendo los éxtasis y los domingos hasta 3.000. Y es una aldea a la que hay que subir por un camino que es una hora andando y viene empinada la cuesta porque no se puede subir en coche. No había baños, no había apenas luz eléctrica, no había asfalto y se llena de gente aquello. El mero hecho de que haya tanta gente allí ya te está diciendo de qué es lo que estaban viendo. El 1 de julio, el ángel les anuncia una visita muy especial que tendrá lugar al día siguiente. Ese día, 2 de julio de 1961, ven a la Santísima Virgen como Nuestra Señora del Carmen. Me llamo Juan Herbás y soy doctor en medicina y especialista en pediatría. Me licencié en medicina en la Facultad de Medicina de Valencia, en España. Y posteriormente hice estudios de posgrado en Estados Unidos, en dos lugares he estado, en Einstein, en Nueva York y en Harvard, en Boston. Verdaderamente Garabandal, para mí, constituye un hito dentro de las apariciones marianas. Desde el punto de vista profesional médico. La cantidad de médicos que aparecieron en Garabandal y estudiaron a las niñas, pues es que fueron muchísimos. Pero antes, quizá empezaríamos diciendo algo sobre las protagonistas. Los protagonistas de Garabandal son cuatro niñas de 11 y 12 años que vivían en esta zona aislada del norte de España, en la zona montañosa, y que por ese aislamiento tenían una edad que probablemente era inferior. Quizá tuvieran 8 o 9 años de edad psicológica. Tuvieron, se dice que entre 2.000 y 3.000 apariciones, acompañadas con éxtasis muy prolongados, de incluso 6 y 7 horas de duración. Todo esto, unido a fenómenos extraordinarios visibles, hizo que vinieran muchísimos médicos y también, ya digo, teólogos. Por eso, en el cuadro que se llama La Calleja, pusieron maderas por arriba y por abajo para que no entraran a tocarlas. Intentaron moverlas muchos. Yo, personalmente, intenté elevarlas, cogerlas o las asilas y levantarlas, estando en éxtasis, y bueno, imposible. Salían de la iglesia en éxtasis y tenían que subir a La Calleja, debajo de los pinos. Entonces, los mozos teníamos que ir uno por un lado, otro por otro, y unos delante y otros detrás. Era una sensación. Corriendo, 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 y de vez en cuando, pues, ¡pás! Pegaban un giro, porque por La Calleja, no sé qué, por La Calleja no sé cuál, hasta que en algún momento empezaban a correr de tal manera que levantaban los brazos en cruz y parecía que en lugar de correr volaban a una velocidad tremenda. Nosotros no éramos capaces de seguirlas. A esa velocidad había un momento en que de vez en cuando, ¡pás! Pegaban un frenazo en seco. Y nosotros, en lugar de frenar, lo que hacíamos era, ¡ah, me encanta! Estarí todos disparados, porque no podíamos hablar en seco. Y luego, con los brazos en cruz, cogían carrería otra vez hacia atrás, a la misma velocidad que corrían y volaban hacia delante. Y luego eso se ha trasladado ya, y en lugar de hacerlo en el pueblo nada más corrían monte arriba. Y de noche, corrían monte arriba, todos con luces, con internucas, como pudiéramos y tal. Y por aquellos andurriales, pues, te pegabas unos porrazos tremendos, te caías 20.000 veces, eías nada. Por ahí, subían a las pinas, bajaban, daban un recorrido por todos los lados, y al final acababan en casa. Y claro, en esas correrías, pues, mucha gente se dejaba los zapatos, o lo que fuera, y bueno, tanto es así que en algún momento, en casa de Conchita, Conchita dijo a Serafín, a su hermano, oye, que me dice la señora que ha perdido el zapato o no sé qué, vete a tal sitio que ahí está. ¿Qué dices? De noche. Que sí, que vete, no sé qué, mira, pegando a la cuadrada no sé quién, ahí arriba, antes de llegar a los pinos y tal, ahí está. Y Serafín, el bueno de hombre, pues, corría y hacía lo que decía su hermana, y bajaba con el zapato. Las niñas entraban en trance, que es un estado alterado de conciencia con abolición sensorial. El fenómeno se iniciaba con una hiperextensión del cuello, muy brusca, caían de rodillas cuando estaban juntas al mismo tiempo, pero la caída era absolutamente imposible. Y son unas piedras tremendas, que bueno, que al caer de rodillas, pues, subían los porrazos, y sin embargo, al levantarse, miraban a las rodillas y estaban intactas, y no tenían ni moratones, ni ninguna rojez, nada de nada. Tendrían la sensibilidad táctil y la dolorosa, de forma que se les podía pinchar y quemar. Estaban dos días allí, las metían agujas, esas de cocer sacos de aquella época, que tenían la punta, digamos, curvada para cocer sacos, y allí que, sin ningún problema, despinchaban. Pero que ellas no sentían absolutamente nada. Apareció por allí Máximo Frössler, ingeniero alemán, vivía en Santander, y por las circunstancias que fuera, oyó hablar de Garabandal, y este hombre nos decía, yo soy protestante, teóricamente no creo en la Virgen, pero bueno, yo no entiendo lo que está pasando allí. Son unas niñas de 11, 12 años, débiles, pequeñas, de un pueblo allí perdido, y él era muy fuerte, yo una de estas niñas la cojo y la levanto en una mano. Pero cuando caen en éxtasis, no puedo mover ni una mano. Niñas que además se les veían relajadas, se movían tranquilamente, y entre ellas se movía una otra, así normal, pero yo, si intento mover una mano, no puedo. El prior de la trapa, un hombre fortachón, con el que he coincidido yo allí, entre él y yo, intentar, en éxtasis, levantar o mover un brazo de una niña, no hemos podido. Entre él y yo, no es que no podemos levantar, sino no movemos un músculo, pero además notamos que la niña no hace esfuerzo, está relajada. No lo entiendo. Por ejemplo, un señor de Madrid, un muchacho de Madrid, joven, no, de Barcelona, pues se arrimó a Simón, el padre de Jacinta, y le dice, Simón, yo no creo en estas apariciones. Bueno, yo no creo en estas apariciones, ni creo nada. Ando muy mal espiritualmente. Y le dice Simón a este joven, mire usted, la niña de la izquierda es mi niña. Yo le doy permiso para que vaya usted allá, y la toque, la levante, o haga lo que quiera, yo soy su padre, y le doy permiso. Bueno, fue este mozo donde Jacinta se pone a levantarla y no pudo. Y volvió y le dice, Simón, no he podido levantarla. Eso me parecía a mí, dice él. Termina la aparición y le dice Simón a Jacinta, Jacinta, este señor te quiso levantar cuando estabas hablando con la Virgen. ¿Quieres ponerte de rodillas para que te levante ahora? Se pone la niña de rodillas, lo almocó y la levantó. Ahora creo en Garabandal, ahora creo en Dios, ay, gracias a Dios, ahora creo en todo eso. No, es que es impresionante. Es que sería incontable decir todo lo que ha sucedido en Garabandal desde estos primeros días es absolutamente desconcertante. Levitaciones, devoluciones de esos objetos religiosos besados. La niña tenía a lo mejor 100, 200 objetos, cuenta Pepe Diez, que se les hacía como una bola todo delante de lo que ella tenía, de medallas, rosarios. Cogía de uno en uno como fácilmente y lo devolvía a la persona que fuera sin preocuparse. Una señora le dio las medallas, la suya, la de su marido, la de su hijo y la de su nuera. La virgen besa cada una de estas medallas y la niña no le devuelve a la señora las cuatro. Sin haberlos visto, le pone a cada uno la suya y sin equivocarse a las cuatro medallas que la señora le había dado. Claro, la señora dice, ¿yo qué más necesito ver? Si es que llorando allí delante de todo el mundo, diciendo, es que es imposible que haya acertado las cuatro medallas a cada una la suya sin saber ni quiénes somos, ni de dónde venimos, ni de quién es cada una y sin mirar las medallas. La virgen como se manifestaba dejando ver algo, claro, que atraía cada vez a más gente. Quienes volvían a casa y contaban esto, hacían que viniese cada vez gente de más lejos. Soy Román Martínez del Cerro García de Blanes. Conocí Garamandal fundamentalmente a través de dos jesuitas, Lorenzo Lacabe y el padre Ramón María Andreu. Tenía entonces 15 años. Mi padre era catedrático en el mismo instituto, con un pequeño 600 que teníamos. Nos vinimos a ver a Garamandal. Dejamos el coche en Cocío. Era imposible subir desde Cocío a Garamandal porque era una pista forestal llena de barro. Imposible, pero encontramos un Land Rover que nos subía a Garamandal. Entonces, la primera que yo viví directamente, a mí me gusta sobre todo hablar personalmente de lo que yo he vivido. Me han contado, sé mucho, leído, pero yo lo que de verdad viví es lo que más me gusta transmitir porque lo hago de primera mano. El Marilole tenía aviso por la tarde, por la noche y nos fuimos a la taberna o tienda que tenía su padre. Lo sentamos allí, tenía la escalera mano derecha entrando, después una barra y no había sitio, habíamos 10 o 12 personas. Y yo me senté en un saco en una esquina de esa tienda esperando esos avisos que la Marilole podía tener. Pasaban las horas y yo estaba, después del viaje además, estaba reventado. Me quedé dormido, mi padre se quedó dormido y todos estuvimos. Y más o menos sobre las 3 de la madrugada, de pronto yo me despierto, ruido, ya, ya, ya. Salimos todos corriendo y pasó la barra en la parte del fondo y Marilole se había caído en éxtasis en la cocina. Se había oído, fue impresionante el ruido de las rodillas en el suelo. Eso fue impresionante. Salimos todos a verlo. Yo tenía 15 años, yo iba más de curiosidad que otra cosa. A mí me pasó que cuando yo veía a la niña, a la niña se transfiguraba. La niña se embellecía, pero era una cosa increíble. La niña era una niña normal y corriente y de pronto era otra. Más bien pálida, con una sonrisa y con una cosa fuera de lo natural. Y a mí eso me impresionó tanto que me empezó a temblar, temblar, temblar y no era capaz de controlarme. Y lo pasé fatal. Pero fatal porque yo no sabía si me iba a caer o qué me pasaba. Nadie se me hacía caso porque todo el mundo estaba pendiente de la niña y yo era el que menos pintaba allí. Y en ese momento yo me dirigí a la Virgen y le pedí por favor que me quitara aquel temblor. Me lo quitó y desde ese momento empecé a disfrutar. Bueno, desde ese momento empecé a disfrutar lo que era la presencia de la Virgen en una presencia. Hay veces que me preguntan cuándo, cuándo de verdad pensó que la Virgen estaba presente allí, desde ese momento. Hay dos momentos del Evangelio que a mí me recuerdan mucho aquello. La transfiguración en el monte Tabor, la sensación de qué Virgen se está aquí, la sentimos todas. Y la otra, la alegría de, por ejemplo, la visita de la Virgen a su prima Santa Isabel. Esa alegría y ese bienestar fueron en todas las apariciones. Y sobre todo desde ese momento. Desafortunadamente, no todos estaban a favor. Especiales dificultades tuvieron muchos intelectuales. Así sucedió al llegar a la aldea la llamada Primera Comisión Episcopal. Solo subieron tres veces en todo el primer año de apariciones. Pero el día que la Virgen se apareció por primera vez, todos estaban en el pueblo. Su instructor, el padre Francisco Driozola, con dos sacerdotes y dos médicos. El doctor Piñal y el doctor Morales. La comisión comentó con alguna de las personas que había por allí, que había venido con ellos, que aquellos iban a terminar ese mismo día. Pero no se estudiaron los hechos extraordinarios que ahí estaba pasando. De hecho, el doctor Morales nunca más subió a la aldea. Él mismo lo cuenta en una conferencia que dio años después. Solo estuve en la aldea en una ocasión. Y sin embargo, de mis informes negativos vino la condena para Garabandal. La comisión, de hecho, no volvió a subir hasta finales de julio. Y subió por la noche para intentar llevarse a las niñas a escondidas y que todo aquello se terminase. Las familias se negaron, excepto la de Conchita. Se llevaron a Conchita, estuvo ocho días en Santander. Y la terapia que le dan a Conchita es llevarla a la playa, llevarla a la feria y mantenerla ocupada para que no piense en las apariciones. Y yo fui con su madre a Santander, a casa de este sacerdote, a buscar a Conchita. Yo vi a Conchita, le mandaban que si no lo negaba, a ella la llevarían a un manicomio y a los padres a la cárcel. Entonces ella, hartándose de amenazarla, ella dijo, bueno, bueno, pues lo mío no será verdad, pero lo de las otras al mejor sí. Muy bien, muy bien, muy bien, Conchita, la palmearon porque ya lo había negado. Al día siguiente de que Conchita volvió de Santander, se reunieron los teólogos y médicos de la comisión con las personas en el pueblo que quisieran interesarse sobre las apariciones. Y allí acudieron médicos y sacerdotes que estaban estudiándolas por su cuenta. Hubo una reunión grande delante de la puerta de la iglesia que la cuenta el mismo doctor Ortiz, un pediatra de Santander que pasó más de 50 días estudiando los éxtasis. Tú fígrate, si un médico a una persona normal nos ve en 15 minutos, lo que supone que un pediatra de Santander recorra 90 kilómetros para estar 52 días estudiando los éxtasis un día tras otro y permanecer en la aldea, la cantidad de información que este hombre tenía sobre las apariciones es enorme. Y el doctor Ortiz, delante del papel que le muestran los teólogos y médicos de la comisión, dice, mira, la niña ha negado todo, esto se acabó. Dice, pero, pero, ¿cómo me explicas con esa firma lo que, lo que yo he probado científicamente que ha sido una levitación? Es que he pasado mi brazo por debajo de la niña, ¿sabes? Vamos, o sea, es que es una prueba de lo más sencillo, ¿no? Explícame eso, ¿cómo lo ha hecho? No, eso ha sido epilepsia. Dice, bueno, pues pega unos botes bastante poderosos la niña, ¿no? Es que todo aquello se había firmado bajo una presión enorme sobre una niña de 12 años que apenas había salido de su aldea en toda su vida. No entendemos que haya en ello mala intención. Sin embargo, sí que es muy difícil entender bien lo que sucedió en Garabandal si uno no acude a todas las fuentes documentales que tenemos hoy. Hubo cosas en las que algunas personas tienen una responsabilidad seria y que poner eso a la luz de la verdad, pues requiere volver a tomar en serio unos hechos que no han sido estudiados objetivamente, quizás nunca. A pesar de las contradicciones, los sucesos continúan. Y el 2 de julio, en secreto, la Virgen había dado a las niñas un mensaje que el 18 de octubre ellas deberían hacer público. Cuando la fecha se acerca, los peregrinos comienzan a acercarse a las aldeas. Miles de personas, está abarrotado como nunca. Y sin embargo, los peregrinos para llegar ahí tienen que atravesar una jornada que es de lluvia, granizo, incluso por la tarde llegó a nevar. Sí, sí. Me acuerdo del día llovioso, porque en mi casa había gente y traían unos zapatos muy bonitos. Y entonces, como estaban muy mojadas, entraron en mi cocina y los metieron al horno a secarlos. Y estábamos hablando y se nos olvidaron los zapatos. Y entonces se les quemaron los zapatos. Eran marquesas o no sé qué eran, sí. Se leyó en los pinos, lloviendo, llovía a mares. La Virgen pidió que las niñas se lo entregaran al párroco delante de la iglesia y allí lo leyeran ellas. Y después, en los pinos, volviese a ser leído el mensaje por el párroco, don Valentín Marichalán. Sin embargo, la comisión presionó al sacerdote para que hiciera algo diferente. El mensaje no fue publicado delante de la iglesia. Tampoco lo leyó el párroco. En cambio, se anunció que solo sería leído por las niñas, en los pinos. Los testimonios son muy fuertes. Hay una mujer que habla de cómo caminaban entre el barro a empujones para intentar lograr buenos puestos. Cuando ella finalmente se dijo, se va a publicar el mensaje, pues la gente subió a los pinos. Pero la carrera que se organizó para eso, la gente caía, resbalaba, se empujaba. Y cuenta ella, dice, lo increíble es que no nos matáramos. Miles de personas para conseguir un buen puesto. Y dice ella, yo quedé como a unos 60 metros de las niñas. Y claro, apenas oí nada. Pero cuando ya llegó el mensaje, toda la situación me tenía completamente ya vencida. Hay que hacer muchos sacrificios, mucha penitencia. Visitar al Santísimo. Pero antes tenemos que ser muy buenos. Y si no lo hacemos, nos vendrá un castigo. Ya se está llenando la copa. Y si no cambiamos, nos vendrá un castigo muy grande. Insiste mucho en lo que fue el mensaje de Fátima. Estamos en plena guerra mundial, cuando viene la Virgen a Fátima. Y dice que las guerras son consecuencias de los pecados de los hombres. Y que por tanto tiene que haber conversión. Bueno, en Garabandal lo mismo. Hay un mensaje que dice que el cáliz se está llenando de los pecados, de las ofensas a Dios que se están cometiendo. Y que si no nos arrepentimos, si no pedimos perdón, si no nos sacrificamos, si no rezamos, pues que vendrá un castigo. Vendrá un castigo. Ya anuncia el castigo. El mensaje hablaba efectivamente de un castigo. Se había hablado antes de un milagro, pero solamente a las niñas. Y eso comienza desde ahora a ser una parte importante en Garabandal, como una ayuda especialmente grande para un tiempo particularmente difícil de la historia. Sin embargo, en ese día el mensaje no se pudo entender. Dijeron, toda esa preparación tan grande para un mensaje tan chiquito como sacrificios, visitar al Santísimo, todo eso ya lo sabemos. Y un castigo muy grande, si no cambiamos, pues ya lo sabemos. Las videntes después, durante los años posteriores a las apariciones, siempre han dicho, lo más fundamental que tenemos que poner en el centro son los mensajes. Lo que el cielo quiso hacer ahí, por lo que hubo tantos fenómenos extraordinarios, era para que prestásemos atención a lo que nos quería decir el cielo en esos mensajes. El fracaso del primer mensaje fue un golpe duro para Garabandal. Muchos esperaban algo extraordinario. Por eso, a pesar de tantos prodigios, muchos rechazaron las apariciones a partir de este momento. Pero las niñas, con toda esta situación de desencuentro respecto a las apariciones, empiezan a insistir cada vez más a la Virgen que les tenía que dar un milagro. Hace un milagro, aunque sea pequeño, como que volemos, o que se haga de noche en pleno día, lo que sea, pero que la gente crea. Que sepan que tú estás aquí. La Virgen siempre solía callar, no les respondía, incluso se ponía a veces triste. Y les decía, ya creerán. Pero un día el ángel les dijo, Dios va a hacer un milagro a través de ti y de mí. El 18 de julio, la Eucaristía, cuando recibas la comunión, que él le traía muchas veces de manera mística, espiritual, ese día será visible para todos los que estén en la aldea. Ella creía que se veía siempre. Y le llamaban el milagruco. Y ya cuando dijeron que iba a ser el 18 de julio, creo que era, pues toda la gente que estaba allí por la mañana, ya estaba, el pueblo creo que estaba abarrotado. Creo porque yo casi no lo veía. Entre unas 8 o 10 mil personas, creo que cuenta la policía que había en la aldea ese día. Aquello fue pasando el día, incidió que había baile, estaban tirando hasta cohetes, ya no se sabía si por el baile la Virgen vendría o no. Y un poco la desesperación de todos de que no se producía el milagro que todos queríamos ver. Pero venía una prima mía. Ay, qué gordísima va a ser. Ay, Dios mío, va a pasar algo muy gordo. Porque aquí se siente la gente engañada, porque dice que no hay derecho. Y le digo yo, Angelina, a ver, mira, ven. Mira la cara de Conchita. Mira qué cara tiene Conchita. Digo, con estar viéndole la cara a ella, ¿tú te crees que tiene cara de preocupada? ¿De qué ha metido una mentira tan gorda y eso? Yo nada más que hacía estar allí y ver a Conchita. Y ya, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Dios quiere esto. Pues con resignación nos fuimos ya para dormir a nuestra casa. Y en el momento que estábamos en la calle, oímos un revuelo enorme. Y entonces ya los que estaban más cerca, empezaron, ya están estas, y es que están estas. Y claro, nada más que estar en estas, y sale. Y se da la vuelta, yo ya me la perdí entonces, porque resulta que la gente se abalanzó detrás de ella, y yo digo que pisamos a la gente. Cogí una linterna potente. Yo estaba pegado a ella prácticamente, y enchufándola con la linterna, prácticamente metida la linterna en la boca. Ella abrió la boca, sacó la lengua, no tenía absolutamente nada, y de repente apareció un punto. Saca la lengua, y empezó a formarse una cosa blanca, 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 muy blanca, mucho más blanca que la nieve. Se fue agrandando en forma de espiral. Era como una moneda de diez euros, decía yo entonces, y así la sacaba, la sacaba todo lo que podía. Y yo vi después cómo se le iba aguando así alrededor, cuando ya se le estaba deshaciendo, y hasta que la tragó. Contaban a Benjamín Gómez, ¿pero estás seguro que no la tenía en el bolsillo y la puso? ¿O que la tenía allá en la boca? Mire, yo estaba a 20 centímetros de ella, es imposible que hiciera nada, estaban muy vigiladas. No, no estaba a una distancia, no, no, estaba pegado a ella. Pero eso, ¿quién ha dicho que la tenía en los brazos, en las manos? No, hombre, es que es una barbaridad. O sea, es que la lengua estaba totalmente limpia, totalmente limpia, y de repente apareció un punto blanco, un punto, nada más que un punto, en la lengua. Entonces, un deseo de ese punto. La impresión esa tan fuerte, tan fuerte, yo no la he tenido en mi vida. Yo decía, gracias, Señor, ahora sí que estoy segura de que existe. Ese empezaba yo. Yo me he enterado después que alguno de ellos, que después, que como que no lo creía, después que había sido eso cierto lo que había visto. Dos testimonios contrarios llegaron al día siguiente a la aldea. Uno de ellos ya esa misma noche. Un señor, José Antonio Giuliani, no vio el milagruco. Él no consiguió estar en la zona, en la calle donde eso sucedió. Y estando lejos, le preguntó a uno, ¿tú lo has visto? No, ¿tú lo has visto? Tampoco. Pues ya está, todo es mentira, se lo han inventado, es de noche. La oscuridad, las dificultades, la pericia de las niñas, nos la han colado. Y se extendió la noticia de que nos habían engañado, de que era todo mentira. Pero en realidad, este señor no había visto nada. Otro cuenta con Chita en su diario que se fue al Obispado de Santander, un religioso, el padre justo, franciscano, y dio testimonio de que aquello había sido todo mentira. Unos días después, sin embargo, pidió a unos religiosos de su comunidad que pidieran disculpas a las videntes. Dice, mira, no sé por qué hice eso, pero estaba enfadado. Estas personas no vieron nada y sin embargo tenían un testimonio que hizo muchísimo daño. A partir del mes de septiembre de 1962, comienzan a hablar ya con claridad de un aviso, de un milagro y de un castigo. El aviso, según Garabandal, será un fenómeno mundial. Una gracia de Dios para cada uno de nosotros. Yo creo que es una manifestación de la misericordia de Dios. Si uno se pone a pensar, el mejor favor que Dios nos puede hacer en este mundo es ver el estado de nuestra alma y a dónde iríamos, ¿no es cierto?, si nos muriésemos. La gracia del aviso será como si se detuviese el tiempo y todo el mundo pudiese ver su alma por un instante tal cual la ve Dios. Todo el bien que hemos hecho, todo el bien que hemos dejado de hacer y todo el mal que hemos hecho, para que de esa manera tengamos un impulso de conversión. La misma Conchita dijo, lloraremos de lo que Dios nos ama después del aviso. Loli sí que sabía la fecha del aviso y dijo que el aviso vendrá en un momento en que España y el mundo lo necesiten. Y habló de una iglesia que parecerá desaparecida. Hablaron mucho del comunismo. España estará muy mal. Yo le dije, ¿peor que cómo está ahora? Y dije, sí, peor. Todos sabrán que viene de Dios y algunos intentarán negarlo. Eso se va a intentar desnaturalizar. Bueno, pues el Señor vuelve hacia nosotros. ¿Cómo? Con el milagro. Para que creamos que efectivamente eso ha sido como tú lo has vivido, lo has sentido o crees que puede haber sido. Y no como te están intentando decir algunos. El pequeño milagro de la comunión visible está en contraste con el gran milagro que empezó a anunciar ahora a partir del otoño del 62, en el que decía que sería un milagro enorme, muy grande, mayor que el milagro solar de Fátima. ¿Y ese milagro para qué vendría? Lo preguntó a Jesús el año siguiente, en una locución, el Señor le respondió, Señor, ¿es para convertir a mucha gente? No, Conchita, es para convertir al mundo entero. El milagro es tan fuerte, es tan impresionante, que sin una gracia especial te mata, como lo mató al padre Andreu. De felicidad, pero te mata. Yo digo que hay dos personas que han visto el milagro. Una fue el padre Luis María Andreu. A él le llaman el quinto vidente de Garabandal. De repente, mientras las niñas están en el éxtasis, él aparece en el campo de la visión y la gente que estaba en los pinos durante el éxtasis escuchó el grito de él que repitió cuatro veces una palabra. Milagro. Pero esa noche volvía en Jeep con sus compañeros de peregrinación y contaba, qué buena es la Virgen, cuánto nos ama, qué madre tenemos en el cielo. Hoy es el día más feliz de mi vida. Se quedó dormido y nunca despertó. Era un sacerdote de poco más de 30 años, joven, sano, todo el mundo quedó perplejo porque había fallecido de repente. El día que había visto el milagro de Garabandal. De ahí otra persona que ha visto el milagro. San Pío de Petalcina. El padre Pelegrino, que la había aceptado poco antes de morir, dice, yo he sido el último hijo aceptado por el padre Pío en vida. Le dijo que había visto el padre Pío, había visto el milagro antes de morir. Lo que sí sabemos es que el padre Pío dijo que el velo que iba a cubrir su rostro tres días después de su muerte que se lo enteraran a Conchita. Este milagro, los testigos de aquellos que vivan el milagro, más esa señal que es muy importante, Garabandal se va a transformar en un lugar de peregrinación mundial. Y ahí es donde vamos a entender esto que dijo la Virgen cuando dijo el milagro de Garabandal viene para convertir al mundo entero. Y la Virgen, lo que está diciendo Garabandal, como en Fátima, en todas partes, convertidos, 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 oración, 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 sacrificio, bueno, pues si no hay esa conversión, pues va a venir un castigo. Las niñas han visto ese castigo, lo vieron en las llamadas noches de los gritos. La Virgen un día prohibió que nadie subiese a los pinos. ¿Prohibió a la gente subir a los pinos? Solamente una niña pequeñita que tenía seis o siete años. Pero la gente subió al final de las casas y de allí las oíamos. Y unos gritos. ¡Ay, Virgen Santísima! ¡Ay, Madre! ¡A los niños no! Yo esa noche pensé que era el fin del mundo. Lo tenía totalmente creído. Entonces, porque ellas gritaban y decían que no venga, que no venga, llévanos junto a ti, hablaban mucho de la confesión. Que se confiesen todos primero, que no venga, que no venga, que se confiesen todos primero. El miedo que tenían las niñas ahí arriba, viendo todo lo que vieron, se transmitía a nosotros con oírlas aquella noche, solamente con oírlas. Todo apunta a que fue la revelación del castigo y de las circunstancias en las que tendría lugar el aviso. Que parece que es una situación de gran persecución para la Iglesia y de grandes dificultades para el mundo. Las niñas le preguntaron ¿y cómo se llamará eso? Y la Virgen dijo que se llamaría comunismo. Yo estaba con la boca abierta porque había allí un franciscano que se quedaba aquí en mi casa. Entonces José Manuel, un chico del pueblo, vio hasta el sacerdote Padre, Padre, rece, rece, que estamos perdidos. Rezaba, cuando rezaba aquel padre, las niñas callaban. Venía una paz inmensa y percibías esa paz. Pero el padre se cansaba de rezar y volvían otra vez. Callaba la boca porque él también quería oír y quería hablar con la gente, quería enterarse de cosas y dejaba de rezar. Y era la víspera del Corpus. Y el día del Corpus fue un día precioso. Unas confesiones, unas comuniones, una procesión del Corpus con el santismo. A mí me da pena, pena, que mucha gente, cuando hablan de Garabandal, enseguida, piensan, y aviso y miran el castillo, ¿por qué no nos fijamos en todo lo demás? Porque si hacemos caso a la Virgen en todo lo demás, no habrá castigo. Que es un tema que dijo, quizás hay un castigo si la humanidad no se convierte. Pero la Virgen vino a decir mucho más y el mensaje de Garabandal abarca mucho más. Es como si al estudiar el Evangelio nos quedáramos y aquellos días, cuando vengan aquellos días, nos quedamos en esa frase. ¿Cuándo serán esos días? ¿Y qué serán esos días? Pero hombre, léete el Evangelio entero. Vive el Evangelio. Y no te preocupes de esos días que probablemente te habrás muerto tú antes. Vive como pide la Iglesia, que es como pide Garabandal. La gente se preocupa mucho del aviso del castigo del milagro y no se preocupa del mensaje. Ser buenos. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Contemplar la pasión de Jesucristo. Eso es lo importante de Garabandal. Las apariciones iban llegando a su fin. Y en enero de 1963, las niñas dejaron de ver a la Virgen. Solo Conchita volverá a verla, aunque tendría que esperar casi dos años. Al fin, el 8 de diciembre de 1964, la Virgen le anuncia que va a dar un nuevo mensaje para el mundo. Todo el mundo tiene en la cabeza la crisis de las apariciones con el primer mensaje en 1961. Entonces, ahora, cuando todo está más dividido, de repente se anuncia otro mensaje y lo anuncia una vidente sola. Sin embargo, se va acercando la fecha y todo el mundo esperaba algo. Tanto es así que llega a la aldea más gente que nunca. Hay crónicas de los periódicos que son impresionantes de esos días. Un periodista de Barcelona, Juan Poc Soler, que escribe, subimos el 17 por la noche. Cuando llegué a la aldea, vi gente durmiendo bajo los dinteles de las puertas, en los pajares. Me puse a escribir para enviar algo al periódico y a mi lado había dos inglesas durmiendo sobre sus codos. El pueblo estaba a reventar de gente. Había 12.000, 15.000 personas. No se sabe cuánta gente había ese día en la aldea. Cuando fue pasando la tarde, no llegaba, el éxtasis no llegaba y en un momento la niña avisó a la gente que el éxtasis sería en el cuadro. La gente intentó buscar el mejor puesto cerca del lugar del éxtasis es impresionante. Duró unos 12 minutos y en él se escucha a la niña decir algunas palabras, se la ve reír, se la ve llorar. Curiosamente, el mensaje de la Virgen no lo dio ella. Unos meses después, la Virgen le dijo ¿sabes por qué no vine yo el 18 de junio a darte el mensaje? Porque me daba pena decirte aquellas cosas, pero necesitabais saberlas para vuestro bien y si las cumplís, para gloria de Dios. Como no se ha cumplido y no se ha hecho conocer al mundo mi mensaje del 18 de octubre, os diré que este es el último. Antes la copa se estaba llenando, ahora está rebosando. Los sacerdotes, obispos y cardenales van muchos por el camino de la perdición y con ellos llevan a muchas más almas. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Debéis evitar la ira de Dios sobre vosotros con vuestros esfuerzos. Si le pedís perdón con vuestras almas sinceras, Él os perdonará. Yo, vuestra madre, por intercesión del ángel San Miguel, os quiero decir que os enmendéis. Ya estáis en los últimos avisos. Os quiero mucho y no quiero vuestra condenación. Pedidnos sinceramente y nosotros os lo daremos. Debéis sacrificaros más. Pensad en la pasión de Jesús. Vamos a ver, yo comprendo que España, que unas niñas analfabetas digan muchos cardenales, obispos y sacerdotes van por el camino de la perdición y llevan tras sí a muchas almas. Van por el camino de la perdición y con ellos arrastran a muchas almas. lo recuerdo. Obispos, que no lo dijo, no lo dijo, no dijo cardenales, porque era la palabra muy dura. En público, por no decir, porque es una palabra muy dura. Sacerdotes, obispos y cardenales van por el camino de la perdición y con ellos arrastran a muchas almas. Sí, lo vi. Me pareció muy fuerte y también a las niñas. Las niñas lloraron muchísimo, no querían decirlo. Y las madres, no querían decirlo. Ay, Dios mío, pero ¿cómo vamos a decir esto? Si los curas son santos. Ay, Dios mío, pero la Virgen les obligó a decirlo. Tened en cuenta que estamos hablando del año 61, 62, 65. La guerra española terminó en el 39. En la guerra española murieron miles de sacerdote por defender su fe, sacerdote y obispo. Entonces, a la altura que uno tenía un sacerdote era de un santo que no podía uno dudar, lo más mínimo ni nadie dudaba de la santidad del sacerdote. Ahí se ve muy bien también la autenticidad de las apariciones. Si la Virgen no les hubiera empujado, no lo habrían dicho nunca las niñas ni sus madres por todo el oro del mundo. La Virgen les mandó, sí, es necesario que lo digáis. Desgraciadamente, con el paso del tiempo y en la actualidad, hemos podido comprobar con dolor que era cierto que muchos cardenales, que muchos obispos, que muchos sacerdotes fueran por el camino a la perdición. Los ejemplos son muy dolorosos y que si se hubiera hecho caso a la advertencia de la Virgen que se iba por el camino de la perdición, pues algunos hubieran cambiado el camino y ahora no estaríamos donde están. 40 años después de las apariciones, en una entrevista, Monseñor del Val dijo, el mensaje de las apariciones es correcto, interesantísimo, importante y bueno. Lo que no puedo entender es que dijera que muchos sacerdotes, obispos y cardenales van por el camino de la perdición, pero en la actualidad hemos visto y hemos conocido lo que sucedió desde los años 60 de una manera que nos ha desconcertado a todos. Los escándalos que han sucedido dentro de la iglesia, la Virgen los estaba anunciando ya en Garabandal para que nosotros pudiéramos estar preparados, vivirlos de otra manera y no perder la fe en medio de una iglesia que estaba viviendo mal. La Virgen había dicho, no habéis dado a conocer, no habéis vivido el mensaje. La Eucaristía. Garabandal es una aparición especialmente eucarística. El mensaje de las apariciones desde el primer mensaje, las comuniones místicas, el milagruco, el segundo mensaje ponen en el centro de la llamada de la Virgen a la Eucaristía. La Virgen no le está diciendo a cuatro niñas en Garabandal a la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Si nos está diciendo a cada uno de nosotros, oye tú, ¿qué importancia le está dando a la Eucaristía? Los fenómenos terminaron con la aparición del 13 de noviembre de 1965. Después de esto, las niñas dejaron la aldea. Conchita acabó en Burgos, donde fue recibida por el padre Manuel Guerra y la madre Nieves García. Cuando conocí a Conchita estaba en Burgos de Superiora. Con la casualidad de que yo no quería ya admitir a ninguna niña más porque el colegio estaba completo ya. Entonces, al poco tiempo viene la portera y me dice, hay una familia que pregunta, vino el capellán con ellos y entonces ya les dije que yo tenía un sitio. Entonces, ya me dijeron quién era Conchita, me explicaron y me pidieron que Conchita tuviera un confesor que don Manuel se ofreció y una persona que la formara y me ofrecí yo. Por tanto, entré en el colegio como una niña más con el nombre de María para que nadie la molestara en nada. Todas las tardes llamaba Conchita una hora o un par de horas a un recibidor. Todo lo que ella me dijo la conversación fue grabada inmediatamente cada vez que hablaba con ella inmediatamente para no cambiar ni una sola palabra. Yo a Conchita entonces y después la he encontrado inmejorable, no he encontrado a una persona ni más normal sin ganas de llamar la atención de nadie. Cuando ella terminaron las apariciones le dijo a la Virgen que quería ser religiosa. Entonces, nada más terminaron las apariciones se fue a un convento, se enteraron de que estaba allí porque ella fue a confesarse y le dijo se conoce que al padre le dijo que había visto a la Virgen que tenía dudas alguna vez si era verdad o si no era verdad si le parecía a ella que era ella y entonces el sacerdote cuando se enteró que era Conchita dijo como va a decir la verdad enseguida vinieron dos obispos y dos sacerdotes alguna vez le dijeron si pero eso lo inventaste tú y yo si porque eso se inventa muchas veces la imaginación ah pues sería o sea que alguna vez entre esa conversación tan larga que tuvieron de seis horas ella alguna vez pues era verdad claro ante personas que te has imaginado tú porque muchas veces pasa eso bien entonces se marcharon con esa idea y entonces yo llamé al sacerdote que estuvo con ella contrario en Garabandal le llamé a Burgos una vez que Conchita se marchó y le dije quería hablar con usted porque usted ha negado siempre las apariciones de Garabandal concretamente en este caso que fue al convento y la tuvo usted seis horas preguntándole y dice no seis horas no cinco entonces le dije bueno pues muy bien pues creo que está usted confundido porque esto no se puede hacer con una niña después de confesar y de esta manera cuando estos señores se marcharon de esa conversación que la pudo dejar a tu vida entonces ella tuvo una locución en la locución del señor interiormente le dijo no quiero que estés aquí quiero que estés fuera y Conchita es que no me quieres señor y el señor le dice pero yo quiero que tú estés afuera como diciendo como mejor me puedes servir y como debes es fuera hasta aquí la historia es muy conocida a continuación vamos a presentar lo que ha pasado después de las apariciones y por qué Garabandal ha encontrado tantas dificultades en su aprobación en 1962 Monseñor Beitia rechazó las apariciones cinco años después su sucesor Monseñor Puchol afirmó que todo había sido un simple juego de niñas su nota afirma que todo tuvo explicación natural Cirarda su sucesor dijo lo mismo tras estos tres prelados llega a Santander Monseñor Juan Antonio del Val que había sido miembro de la primera comisión por esta razón del Val sabía que las apariciones no se habían estudiado bien por eso intenta fundar una nueva comisión pero fracasa tres veces al fin tras 12 años intentándolo consigue el respaldo de Roma y con el apoyo del cardenal Ratzinger en 1989 funda por fin la segunda comisión escuchemos ahora unos testimonios de esta época y después escucharemos un testimonio muy importante de esa segunda comisión After the death of Padre Pio the Holy See increases its interest in the events I met Kelly I was born and raised in Seattle of elderly Irish American Catholic parents I spent a lot of time in Santander in 71 and in 72 spent 10 months here The first years they didn't write anything I didn't find anything in the papers until after the girls made their declarations of uncertainty then on the front page of the local papers all of them Novo Apericiones in Garabandal nothing everything has a natural explanation and I read that and the papers were stupid I mean there was so much that was illogical I talked to the Bishop del Valgallo he had just made his own pronouncement that said my predecessors have judged that it wasn't certain whether the apparitions were of supernatural origin or not I'm in communion I'm in communion with those bishops I had written for him the statements of the evaluation from all of the previous official notes I just had the part that gave the bishops evaluation of what happened and he looked them over and he says this one the second note of Bishop Betzia in 1965 this is the best statement on Garabandal and the one that conveys my opinion on it and that was the note that had the statement of orthodoxy that everything is in compliance with the traditional teaching of the church the real pleasance of the blessed sacrament the devotion to the blessed sacrament that is and the blessed mother that is well known Maternelle a Finer who is a sacerdote of French language who was in Garabandal from the beginning studying the apparitions was interviewed by the commission he impressed a lot that they interviewed in a restaurant during a meal and he impressed more that every time he gave a response he wrote in the way more contrary to the apparitions possible he asked if you are sure of that that I am sure put that doubt about that he understood that everything was doing contrary to what he wanted to say and when he finished the interview he impressed much more because he said he said I didn't I didn't that he said tranquilamente in front of he put with letters mayúsculas his name and his name and his name and years later he said his name his name visited the obispado to consult how was the case of the apparitions and they told that maternelle Finner had made a testimony against the apparitions and that he said in the obispado firmado by him he himself he said how he said this in the canon that that he said the testimony he said the inventing the firm and the present as a proof in the case of discernment he said this is false because a null implies that a juicio has to be restituited in integral the right has to be false the juicio has to be done to be a estudiar y eso es lo que veían una y otra vez las personas que estudiaban objetivamente las apariciones se encontraban con que una y otra vez todo se interpretaba de la manera más negativa posible y que cada vez que intentaba moverse algo a favor de las apariciones se volvía a tomar una distancia infinita la historia de Menchu Mendiolaia es interesante Menchu Mendiolaia es la hija de un buen conocimiento que tenía un negocio religioso y su hija Menchu cuando era 16 se contó la historia de su primer terrible he encontró a la vida de su vida de su madre que cuando estaba me casé por un hospital Valdecia y Santander y después de hacer todo lo posible el doctor decidió que no no se puede hacer nada más en otra manera para que fuera pues la vida de su rodzina de familia y amigos que se hizo y le daban para que se acompañe por el crucifix that had supposedly been kissed by the Blessed Virgin at Gata Bandal and I think most people know that the girls reported that the Blessed Virgin told them through articles kissed by me my son our Lord Jesus Christ will work prodigies and miracles crucifix she venerated the crucifix cured well I guess by that time I had known I had heard that someone from the Chancery went to Mr. Mendiolaia and told him please don't mention Gata Bandal with the cure of your daughter it is not proper to connect apparitions which are false with a cure like this so I went to talk to Mr. Mendiolaia and we talked I said is it true that someone came from the from the diocese to tell you not to mention it yes well Desde la misma comisión que estudiaba las apariciones no sólo no se estudia la curación de Mencho sino que incluso se silencia el hecho de la misma curación y se requiere a la familia que no hablen de ello en ninguna parte diez años después en 1975 Mencho está embarazada de su tercer hijo ocho meses de embarazo y le vuelven a diagnosticar la misma enfermedad eritremia su marido el doctor Ángel Álvarez es médico en el hospital de Valdecilla donde ella había estado hospitalizada la primera vez y allí durante un mes hacen todo tipo de pruebas siendo el médico allí consigue que todo el equipo de hematología estudia a su mujer incluido el jefe de servicio todo el mundo se pone a trabajar sobre ella y al final el doctor Zubizarreta el jefe de servicio le dice al doctor Álvarez al marido mira si tu mujer se cura es un milagro no va a poder salir adelante el 7 de diciembre el marido de Mencho dice mira mi mujer quedó curada en Garabandal y como nosotros no hablamos de las apariciones como ha vuelto a suceder lo mismo coge el coche y se va con su cuñado a los pinos está nevando sube reza el rosario allí su cuñado no sabe lo que están haciendo dice mira Mencho ya no tiene solución acéptalo bajan y cuando vuelve al coche le dice Mencho está curada estoy seguro vuelve en el hospital y le pide al doctor Zubizarreta que vuelva a hacer un estudio Mencho tenía 500 plaquetas y encuentra en el estudio que había más de 20.000 en los días siguientes resulta que Mencho estaba de nuevo curada Mencho es un caso único dos veces acuden a la Virgen de Garabandal y dos veces queda curada la enferma creo que no tenía todavía 20 años cuando un teólogo un escritor hizo un comentario que le escuché sobre Garabandal dijo yo entiendo muy bien que la primera comisión fue un fracaso que aquello lo ha reconocido el mismo obispo que formó parte de ella y su médico principal entiendo que las negaciones de las niñas ante Monseñor Puchol se realizaron bajo presión las niñas negaron las apariciones bajo una presión que hoy es indiscutible pero ha habido una segunda comisión y la segunda comisión ha resuelto el caso de Garabandal cuando yo le escuché a este teólogo decir eso yo no tenía argumentos para responder de hecho no hemos sabido prácticamente nada hasta el año pasado de repente después de estrenarse Garabandal sólo Dios lo sabe un día abro el email y me encuentro con un mensaje en donde me escribe un señor que no conozco de nada diciéndome el contacto de un miembro de la segunda comisión me llamo Javier, Javier Vildósola, estudié la carrera de ciencias políticas y sociología en la universidad cumploetense de Madrid después hice un doctorado en antropología social y hace 30 años pues a mí me invitaron a participar en un estudio trabajo de campo en San Sebastián de Garabandal ni siquiera había oído hablar de ello y concretamente fue un antiguo profesor mío de la propia facultad se llamaba don Jesús María Vázquez era padre dominico y nos mandaron allí ahora no me explicaron para qué íbamos exactamente lo cual me resultaba bastante inconcebible y merosímil desde el momento en que uno de los aspectos que se enseñan en métodos y técnicas de investigación es la delimitación del campo de estudio resulta que aquí no había nada de nada vais a ir aquí aquí a pasar un cuestionario nunca entendí eso nunca lo entendí a no ser que pensara mal en el sentido de que yo tenía dudas sobre la intencionalidad de dichos cuestionarios que nunca jamás en todos sus contenidos se refirieron a lo que los acontecimientos acaecidos allí y en cambio se preocupaban muchísimo de si había habido especulación económica desarrollo urbanístico etcétera etcétera cuando llegué no te no sabía nada por la noche no dormía me dedicaba a leer a leer a leer a toda velocidad porque quería saber pero no aquí que ha pasado que esto que ha ocurrido aquí y realmente es cuando empecé a ver que aquello no era muy normal o sea que yo se salía de lo corriente de los cinco o seis solamente hubo otro señor como yo que era un profesor de psicología evolutiva de la universidad de valladolid fernando lara un señor de psicología infantil aquí no están las videntes y sobre todo no están las videntes cuando tenían la edad en que tuvieron las visiones si añadimos además que este señor era declaradamente porque el mismo me lo dijo era ateo yo todavía entendía menos alguien me gustaría que me lo que fue la primera comisión la primera comisión no ha existido jamás luego la segunda comisión que es a la que se supone que yo pertenezco tampoco existió jamás nosotros no se nos dijo esto es una comisión se nos dijo que alguien del obispado no se nos dijo quién exactamente era quien había proporcionado el encar había dado el encargo y había proporcionado unos fondos para que fuéramos allí a pasar unos cuestionarios allí hubo varias personas que se supone que eran miembros de dicha comisión eso sí dos veces comieron muy bien en carmona yo fui a una de ellas y decidí que ya las siguientes no iba cuando bildósola se encuentra en madrid con que todos los miembros de la comisión sin haber hecho un estudio serio de las apariciones se ponen de acuerdo en decir que la conclusión es que todo es una especulación urbanística él dimite él dice esto no se sostiene desde un punto de vista científico aquí no hemos estudiado las apariciones cómo vamos a dar la conclusión de lo que han sido dije al final y bueno yo no estoy de acuerdo en nada de esto que estoy escuchando aquí hemos ido a otra cosa es cuando a mí se me dijo que yo no era experto en antropólogo y si los sistemas de creencias son de mi competencia por por este tema y entonces es cuando yo dije que iba a presentar si se presentaba una con unas conclusiones como aquellas elaboradas por unas personas de las cuales solamente uno fernando lara había estado presente todos aquellos días y otras tres o cuatro personas habían ido a comer a carmona en dos ocasiones y eso sí un día subieron a pasar los cuestionarios esas personas no estaban en condiciones de decir nada es que yo sigo sin entender a qué fuimos por eso digo que si no hubo primera comisión porque aquella primera comisión no fue seria es que no ha habido tampoco segunda comisión yo me quedaba diciendo pero qué estudio se ha hecho qué es lo que sabemos de garabandal y cómo puede ser que un teólogo serio de hoy día te diga garabandal está estudiado porque ha habido una segunda comisión solamente sabiendo esto es cuando entiendes lo que ratzinger dice cuando recibe el informe de 26 de abril de 1991 efectivamente en roma el trabajo de la segunda comisión fue estudiado en la congregación presidida por el cardenal ratzinger el futuro papa respondió en 1992 con una carta fundamental para la historia de las apariciones en ella afirma que roma examinó atentamente todos los informes de la comisión esto muestra su interés por el caso en segundo lugar ratzinger afirmaba que roma había decidido no intervenir aunque podría hacerlo así de momento el caso debía quedar abierto en fin ratzinger sugería al obispo afirmar non constat que significa incerteza roma no encontraba argumentos suficientes para realizar un juicio definitivo el caso debía quedar abierto desde 1992 todos los obispos y administradores apostólicos de santander han repetido en non constat de ratzinger ante el difícil proceso de las apariciones detenido por tantas dificultades por el momento no se encontró una solución mejor desde entonces las apariciones quedaban abiertas al sentido de fe de los fieles por eso la actitud de ellos puede ser fundamental de cara a un juicio favorable de la iglesia ya más de 50 años del final de las apariciones garabandal todavía espera respuesta y que tenemos derecho a saber qué es lo que ha sucedido ahí después de más de 50 años garabandal sigue esperando respuesta sigue siendo un mensaje importantísimo para nosotros para ti porque hoy nuestra madre sigue derramando sus bendiciones en garabandal además la virgen ha permanecido siempre fiel actuando desde garabandal con una fuerza increíble como ella se ha comprometido con este lugar y con esta sociedad y esta iglesia que tenemos hoy y nuestras necesidades que son de dar ese salto en la fe que muchos están teniendo la tentación de no dar yo creo en garabandal no tengo ninguna duda en todo momento quiero respetar y voy a respetar o faltaría más lo que determine la iglesia pero yo rogaría que la iglesia la jerarquía pues que diera facilidades para que puedan venir cuantos más fieles mejor y en unos momentos tan difíciles como los que vivimos o sea yo creo que en lugar de cerrar 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 lo que hay que hacer es abrir las manos con misericordia para que puedan ser debidamente atendidos contra más hijos de la iglesia quieran acercarse a dios en un lugar que algo debe tener cuanto a tanta gente atrae como ese garabandal y se compromete a través de milagros curaciones y sanaciones interiores que siguen produciéndose hasta hoy es que sería incontable lo que lo que hay que decir sobre las apariciones es que ha habido tanta gente que sigue llorando al escuchar el mensaje de garabandal tantos agradecimientos cuando se ha publicado garabandal sólo dios lo sabe tanta gente que está esperando que garabandal sea promovido como una ayuda increíble para la fe de tantos cristianos que lo único que quieren es creer en dios y que nuestra madre la iglesia nos ayude a saltar hacia adelante en un mundo que no tiene fe y que nos necesita valientes yo quiero que el mundo se salve porque así lo percibimos en garabandal que la virgen vino para que todos los seres humanos se salvaran a las almas le falta sentir la maternidad divina en cada alma y eso es lo importante que se siente aquí en garabandal una de las cosas que a mí me gustaría es que se hiciera una comisión médica para el estudio de las apariciones de garabandal y de los fenómenos asociados fundamentalmente las curaciones relacionadas con garabandal de personas que dicen haber tenido una curación relacionada con garabandal creo que es una obligación para todos en volver a abrir el caso de garabandal so much happen there that it'll never be compiled in one area so many people have experienced different things there are different races cures conversions todos vamos hacia un encuentro personal con jesús todos vamos hacia una intervención de dios en nuestra alma particularmente con nombre y apellido cada uno pero también en el mundo para cambiar las cosas y el rumbo por donde están ahora de la cual tú puedes tener mucha esperanza de que muchas cosas van a cambiar para bien garabandal no se ha cerrado garabandal no ha terminado yo diría garabandal está vivo cuánto está queriendo hacer el cielo a través de que se deje conocer el mensaje de la virgen hoy porque esas son historias de hoy y si nosotros le dejamos pues pues el cielo se vuelca hoy te das cuenta de que el grifo de las gracias en garabandal jamás se ha cerrado y que la virgen es una como una madre auténtica que está a nuestro lado derramando sobre la tierra una catarata imparable de gracia porque nos ama garabandal hoy es una catarata que nos ha cerrado y nos ama y nos vemos en el próximo vídeo Y lo traicioné Tú quisiste que sintiera sobre mí tu amor Cuando llegué a ti Llegaré a mi hogar Y en la noche dudé y tuve miedo Me aparté de ti No te vayas, no nos dejes Madre, tú nunca abandonarás A tus hijos que te aguardan A tus pies, madre, en garabandad Soy tan fidel de tu mano Todo es nuevo por tu amor En garabandad, tu presencia Desbordó mi corazón Siempre virgen fe Todo tuyo soy Por tu amor iré Donde quieras tú Tú quisiste que sintiera sobre mí tu amor Cuando llegué a ti Llegaré a mi hogar Y en torrente desbordado Fue tu amor por mí No te vayas, no nos dejes Madre, tú nunca abandonarás A tus hijos que te aguardan A tus pies, madre, en garabandad Soy tan fidel de tu mano Todo es nuevo por tu amor Todo es nuevo por tu amor En garabandad, tu presencia Desbordó mi corazón Cuando llegué a ti Cuando llegué a ti Llegaré a mi hogar Te vayas, hijo deabandad Y también lo abandad Voz après él Gracias por ver el video.